Mi nombre es Gonzalo Vichino, soy doctor en estudios globales por la Universidad de Shanghai. En estos momentos me encuentro trabajando en la Universidad Nacional de Córdoba, precisamente en el área de estudios internacionales y la maestría en Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales. Soy profesor e investigador y, bueno, mi área de investigación son los vínculos China-América-Latina. China analiza un poco el rol de China en el contexto global y, sobre todo, las implicancias que tiene el ascenso chino en el sistema internacional y cómo va moldeando un poco la globalización, cuando hablo de globalización, precisamente a partir de 1991, hasta el fin de la Guerra Fría, y, por supuesto, los impactos que esto tiene en América Latina. Llegué al journal a través de un colega, por supuesto, pero, bueno, decidí publicar allí, más allá de la oferta, porque es uno de los journals más prestigiosos de la región, uno de los más citados, y la verdad que es un placer para mí poder contar con un artículo de mi autoría en el mismo journal. Y, bueno, precisamente en este artículo abordo un poco lo que son las estrategias estatales para las inversiones extranjeras. ¿Qué puede aprender Argentina de China? Porque analizo un poco, a partir de 1991, cuáles fueron las reformas estatales que ha encarado China y que ha encarado Argentina, luego el fin de la Guerra Fría, en este contexto de globalización neoliberal, y, bueno, cuáles fueron las reformas que le permitió a China tener el éxito que tuvo y por qué la Argentina no pudo replicar el éxito que sí tuvo China.